Aquí les vengo de vuelta Se pondrá buena la reta Voy a entrarle a la contienda Volverá a tocar la meta En el medio me conocen Falta lento, tengo el toque Eso ya ustedes lo saben Terco es mi segundo nombre Como siempre he preparado Y de sobra un motivado El equipo ya está remado Elimento se ha aclarado No sabemos de ser dióquiz No se viene a perder tiempo Ni tampoco a verse lento Ya está diseñado el toque No vine a robarles paga Tampoco a quitarles nada Ni a buscar golpe de suerte Si la competencia sana Brinco cuando dicen rana Y más cuando son billetes Creo que no le gustan los billetes Compa Creo que no se la esperaron Andaba un poco apartado Pero no desactivado Un proyecto iba a tardar Pero estamos de regreso Tuvimos un buen comienzo Va que vuela para arriba Vamos a traer con queso Un saludo pa' esa gente La que fingió estar presente Y a la hora de los trancasos Les dio mi miedo en caliente Tuve que atorarle solo Tuve que hacerlo a mi modo Aprendimos a la mala Pero ya se alineó todo No vine a robarles paga Tampoco a quitarles nada Y al cesar lo que es el cesar Pero vamos a trabajar Y esto es pa'l que no se raja Y ahí nos vemos a la vuelta ¡Gracias!